María Margarita Romero Lara, junto a otras 57 personas más, recibieron hoy sus diplomas de certificación en conservación de bienes culturales inmuebles impartido por una universidad italiana, el INSAFOR y el Ministerio de Cultura, que realizaron en el marco del proyecto de cooperación sobre la valorización del patrimonio cultural financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo. Los 58 participantes, entre ellos 28 mujeres, cumplieron con los contenidos de formación y prácticas realizadas en la Escuela Taller de Arte y Oficios Tradicionales y Artesanales de El Salvador Estasal del municipio viroleño durante dos años. Los graduandos participaron en el rescate y rehabilitación de la ex estación del ferrocarril de esta ciudad, el cual lleva un proceso de reconstrucción del 95%, un patrimonio cultural que se prevé sea inaugurado en dos semanas. Al evento llegó la ministra de Cultura, Sueci Calleja, quien destacó la entrega de las certificaciones, manifestando que las personas han sido capacitadas en los oficios tradicionales, rescatando un bien de gran importancia para la localidad, pero también para la historia y cultura del país. Informó para la prensagráfica.com, Mirna Velásquez.